bueno amigos ya estamos aquí en la segunda parte bueno así que vamos a continuar bueno íbamos con men bat así que aquí vengo sacando el primer accesorio que es una garra que se le puede poner de guante podemos ver otra garra el tercer accesorio es un arma esto supongo que es para batman y a sacar ahora la figura hay las alas que se le ponen a la figura muy bien esta figura igualmente huele bien tiene los brazos más largos se le pone aquí en las manos así que una horita continuemos la figura es un poco más alta que las demás y los brazos más anchos más largos también así que continuemos ahora con el King Shark el arte de King Shark es una batalla con Batman y él como saliendo del agua así que vamos a ver los accesorios el primer accesorio es un arma igual como la que venía con el main bat pero esta en transparente el segundo accesorio es otra arma igual transparente el tercero es igual un accesorio transparente que pues es para como les dije este Batman clásico y equiparlo con esos accesorios ahora vamos con él con el rey de los tiburones listo continuemos y el rey de los tiburones igualmente este esta figura me gusta mucho de esta colección yo creo que es mi figura favorita de esta colección está muy padre la verdad parece un poco como los Street Sharks es igual a la escala del main bat ahora continuemos con este Batman de color como azul metalizado vamos a continuar vamos a abrir la figura y el arte es una batalla contra el Killer Croc en una laguna así que pues digamos que este Batman es el es el uniforme con el que combate al Killer Croc igualmente trae como el primer Batman unos como tipo cuchillos el segundo accesorio son dos accesorios más igualmente una pistola con una garra pero en color plateado un Batibumerang en color dorado tercer accesorio no pues otra vez me salió como yo creo que es como fallas amigos que pasa porque igualmente con otra figura me pasó eso que una caja venía vacía no sé si porque se equivocan o qué pero pues bueno aquí lo que importa es la figura muy bien vamos a vamos a abrir esta figura de ver es que estas cositas son muy estresantes pero continuemos continuemos con esto la capa igualmente es igual a la de Batman y Robin la figura pues tiene un color muy padre y como les dije incluye pues esta figura incluye cuatro accesorios ahora vamos con el Batman en color dorado vamos a continuar las figuras el arte pues no no sale este Batman solamente una foto de afuera del Arkham Asylum con el Batman y Robin pero igualmente está padre vamos a ver cuál es el primer accesorio es igualmente uno como de esos cuchillos es de no es como otro es del mismo color sí como azul el segundo accesorio es igualmente una garra un color como gris y el tercer accesorio es otro como cuchillo y esta arma ya han salido esas armas tres veces en diferentes colores así que me parece bien y pues la capa de este Batman está muy padre vean de color como dorado igual dorado que brilla este Batman está está interesante y esta figura está padre también igual la capa es del mismo material que los otros Batman solamente lo que cambia es el color igualmente esta figura que incluye cuatro accesorios ahora vamos con el otro Batman que este Batman es muy parecido al que sale en Injustice no en el videojuego la foto es con Membat una batalla vamos a sacar los accesorios y es una mochila de color azul transparente y el segundo accesorio es otro igual de color verde transparente este es otro tipo de arma de color azul ya saben que Batman no tenía demasiadas armas igualmente la tercer caja vacía de veras nomás porque no no hablan las figuras sino les preguntábamos qué pasa o sea procesar abriendo esta figura como les digo este Batman es muy parecido al Batman que sale en el videojuego de Injustice muy bien ahora vamos con el pack de tres y este pack pues contiene a un Batman igual de diferente al Robin y al Killer Croc que pues el el Robin lo único que cambia es tener ahí unas variaciones de color café solamente vamos a sacar esto es igual del tamaño del King Shark y del Men Bat igual ahora vamos con Robin esto por fin el Robin como les digo en en la parte de abajo pues tiene como y en los guantes pues tiene como lodo en esas partes de armadura porque este Robin es como que estaba combatiendo con pues con Killer Croc en este en este set de tres figuras igual este Batman que tiene esos detalles como de lodo y de veras cada vez se pone más difícil abrir figuras podemos ver este Batman en color verde y pues en en esta parte pues aquí se necesita hacer abrirlo de una manera diferente listo igual como el accesorio que habíamos visto en color verde como el estilo de color verde de de linterna verde y estas dos espadas estos accesorios pues deben de ser los del Robin bien por último Superman fácil bueno este arte está padre Superman ahí con el capitán Marvel probamos y el accesorio pues este accesorio es como para ponérselo a Superman y pues simular que está aventando sus rayos no el segundo la criptonita no para torturar a Superman vamos a torturar y el tercer accesorio bueno es como una armadura para Superman y ahora si vamos a sacar al no sé si tienen ahí diferentes a ver necesito poder abrir bien ha llegado la hora aquí está un librito con los personajes de la serie de DC Universe que son pues diferentes otros personajes diferentes igual estas como fotitos estas escenografías y vamos a sacar Superman y con su capa de un color rojo un color rojo como metalizado y pues con su lo vamos a ver aquí al 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 que al principio era oficinista y ahora ya Superman bueno amigos espero que les haya gustado este video suscríbanse en mi canal de YouTube Camerick Channel síganme así que pues esta fue la segunda parte de abrir esta colección de Batman y de extra a este Superman de esta marca que pues me parece bien no lo había escuchado antes esta marca de Spin Masters pero pues es buena tiene buenas articulaciones la figura igual la articulación para romper tablas así que los saludos a mi Camerick que la fuerza del coleccionismo los acompañe siempre y nos vemos bye